Finaliza 2023 y las enfermeras hacen balance de un año importante con cambios políticos que deberán dar cumplimiento a las principales demandas de la profesión. La más importante de ellas, sin duda, es una situación que se sigue arrepintiendo en nuestro sistema sanitario y que es prioritario resolver, la falta de enfermeras. En nuestra comunidad haría falta incorporar al menos 10.000 enfermeras más para alcanzar la media europea. Y desde el colegio ya hemos transmitido a la Administración la gravedad de esta situación y también cuál es la solución que proponemos ante el déficit de profesionales. La puesta en marcha urgente e inaplazable de un plan de recursos enfermeros que tenga en cuenta las actuales necesidades de cuidados de los madrileños para ajustar de este modo la ratio enfermera. Un plan que debería acompañado de otras medidas, como la creación de puestos de trabajo de especialistas en atención primaria, el incremento de las plazas e ir, el acceso a puestos de dirección en los centros sanitarios, la implantación completa de la figura de la enfermera escolar y de la conocida como prescripción enfermera, tanto en el ámbito público como privado, impulsar la regulación de la enfermera de práctica avanzada o acabar con las agresiones y con la intromisión de competencias enfermeras por parte de otro personal. Desde el Colegio de Enfermería de Madrid se ha trabajado durante 2023 en la defensa de la profesión y en protegerla frente a amenazas como el intrusismo o las agresiones. Durante 2023 hemos presentado alegaciones frente a ocho proyectos normativos en materias de interés para la profesión. Se han denunciado 25 casos de supuesto intrusismo profesional y se han abierto 23 expedientes de denuncias por agresiones en defensa de las enfermeras de la Comunidad de Madrid. En el ámbito de la representación institucional, el Colegio ha mantenido, entre otras acciones, diversos encuentros con la Consejería de Sanidad, con distintos partidos políticos y ha participado activamente en los diferentes comités del Servicio Madrileño de Salud. Por otro lado, se ha reforzado la colaboración con las asociaciones y sociedades científicas mediante el apoyo organizativo y económico, así como con la concesión de avales científicos en las diferentes jornadas y congresos. También se ha trabajado con asociaciones de pacientes, universidades y otras entidades, defendiendo, poniendo en valor y dando visibilidad a nuestra profesión. Uno de los principales saltos cuantitativos y cualitativos del colegio ha llegado en 2023, precisamente en el ámbito de los eventos en la sede colegial, cuyas puertas han permanecido abiertas más que nunca no solo a colegiados, sino también a toda la sociedad. En 2023, desde el Departamento de Relaciones Institucionales del CODEM, se han formalizado convenios con diferentes entidades, como la Fundación Síndrome de Dravet, SociSalud o la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia. Hemos realizado en la sede del CODEM casi un centenar de eventos, abarcando la mayor parte de las especialidades y ámbitos de la profesión y los formatos, como jornadas científicas, presentaciones de sociedades científicas, de libros, congresos, ciclos de conferencias, sesiones de cine, formaciones o el debate electoral enfermero con la participación de representantes de los principales partidos concurrentes a las elecciones autonómicas. A todo ello hay que sumar acciones de visibilidad de la profesión, como la consolidación de la carrera popular solidaria Corre con tu enfermera, cuya segunda edición se lleva a cabo en un nuevo circuito a lo largo del eje Recoletos Castellana y cuyos fondos se han destinado al Banco de Alimentos de Madrid. La participación también un año más en el Día de las Profesiones en la Plaza de Colón o las ayudas concedidas a fundaciones y ONGs dentro del Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio. Otro de los ámbitos que el Colegio ha impulsado con más fuerza en 2023 es el de la investigación en cuidados, promoviendo nuevas iniciativas y mejorando las ya existentes. La profesión enfermera no se concibe sin el conocimiento científico y su divulgación. Por eso, desde el Colegio hemos fomentado activamente la investigación de las enfermeras y enfermeros con la puesta en marcha de nuevas acciones como la convocatoria de dos becas Artide, una en salud mental que ya está concedida a un equipo de enfermeras del Hospital del Sureste y una en salud comunitaria, que actualmente está en fase de resolución final. Este 2023 también lo recordaremos por la renovación de la imagen de conocimiento enfermero, nuestra revista científica, coincidiendo con su quinto aniversario, que además este año ha sumado su indexación en Enfispo. Por primera vez celebramos el acto de entrega de nuestros premios de investigación fuera de nuestra sede, dentro de la primera gala de investigación enfermera. Esta séptima edición supuso un crecimiento del 100% de la participación, con 41 trabajos presentados. Igualmente hemos asentado con su segunda edición los premios de investigación en la formación universitaria de posgrado de enfermería CODEM. Y por último, en ayudas directas a colegiados, durante 2023 hemos concedido cinco de ellas para publicaciones en revistas de acceso abierto. La investigación no puede entenderse sin la formación y en este sentido, el colegio ha vuelto a dar respuesta a las necesidades de las enfermeras madrileñas en este ámbito, quienes con su masiva participación han avalado la oferta del colegio. El colegio ha vuelto a poner en marcha en 2023 su plan de formación en posgrados, la octava edición. Esta vez ha incluido 17 expertos universitarios y 90 cursos online que han abarcado diferentes especialidades y ámbitos, a lo que hay que sumar la oferta de los cursos CODEM Innova de Formación Continuada y los cursos de idiomas. Hemos apostado por formatos como webinars, que además han contado con una alta participación de los colegiados. Otro de los hitos que destacamos en este 2023 es la puesta en marcha de los primeros seminarios de Cine, Salud y Ética, cuyo éxito de participación ha dado como resultado su renovación para 2024 con una segunda edición. En resumen, el plan de formación cuenta con gran respaldo de los colegiados, alcanzando en 2023 un total de 30.827 inscripciones en las actividades formativas del colegio. Para unir formación e investigación, el colegio cuenta con un recurso imprescindible, su biblioteca, desde donde durante todo 2023 han partido acciones de diferente naturaleza, pero con un mismo objetivo. La biblioteca continúa avanzando y colaborando en temas tan estratégicos para el colegio, como impulsar la investigación mediante la adquisición de nuevos recursos online como base de datos y la consolidación del servicio de obtención de documentos, del cual se ha presentado un nuevo portal y del que ya disfrutan casi 700 colegiadas. Se ha celebrado la cuarta edición del plan de formación en competencias informacionales y digitales, punto de partida fundamental para iniciar cualquier proceso investigador. Además, se han impartido sesiones formativas sobre las nuevas bases de datos adquiridas. Durante todo el año 2023, el colegio no solo ha continuado prestando sus habituales servicios a colegiados, sino que además ha puesto en marcha algunos nuevos. Desde el Departamento de Atención al Colegiado, hemos atendido cerca de 1.000 consultas profesionales. Entre atención presencial y telemática, se han dado respuesta a más de 100.000 peticiones de información y trámites administrativos. Se han gestionado más de 4.000 consultas en la asesoría jurídica, se han tramitado más de 14.000 declaraciones de la renta y se han concedido casi 500 prestaciones económicas por nupcialidad y más de 1.200 por natalidad, además de celebrar los diferentes campamentos urbanos para hijos de colegiados, tanto en su edición estival como navideña. Durante este año 2023, en el contexto de las ayudas sociales, el colegio ha actualizado la correspondiente a la natalidad, incrementando su cuantía de los 100 euros a los 212 que se corresponden con una anualidad de la cuota colegial. Como podemos ver, 2023 ha sido un año intenso en todos los aspectos, profesional, laboral, colegial y político. Y de cara al año nuevo, no esperamos menos. 2024 llegará con nuevos retos a los que enfrentarnos y el colegio y todos los que formamos parte de esta institución tenemos el compromiso de trabajar para seguir dando pasos que mejoren las condiciones en las que, todos los días del año y sin descanso, las enfermeras madrileñas prestamos nuestros cuidados profesionales a todos los ciudadanos.